Bienvenidos a una nueva cita, aquí del FieldDates. O sea, una cita espectacular. Vamos a verla y no digo nada más. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal, jefe? Porque mi abuelo no escuchaba bien y me quedó esa manilla. ¡Ah, vale! ¡Gritas! ¡Soy bruto! Muy bien, Jesús. Bueno, pues hago el de jardinería, tengo unos caballos, tenemos ganao… ¡Ganao! Y bueno, pues… ¡Eso es de campo, es de coger chapeta y hacer carangolas, chicos! Un poco de todo. De todo. Porque te dedicas a la ganadería profesionalmente. Estoy con mis padres ahora mismo ahí. Muy bien, muy bien, hombre. Puto amo. Y muchas vacas. Tenemos 60 por ahí. ¡Joder! ¡Ah, casi nada, hostia! Oye, sois porcentados entonces, ¿verdad? ¿60 vacas que tienen? Me cago en Dios, tío. Hostia, 60 vacas. En realidad. Yo soy el único joven que hay en mi aldea, porque en mi aldea hay como cuatro o cinco vecinos, ¿sabes? Claro. Y tengo mis caballos, tengo mis gallinas, tengo mis cerdos… Bueno, que estoy… Y tiene los dientes blancos como los de un piano, también te digo, ¿eh? No veas los dientes como los te has puesto, amigo, ¿eh? ¿Eh? ¡Blancos como la nieve! Me he cantado con los animales. Claro, blanqueamiento. ¿Qué tienes que te gusta…? Entreno, juego de fútbol… Muy bien. ¿No sabes? Y voy a… Hago ciclismo, también, por el monte. Muy bien. Muy bien, Jesús. Sí, viene caminando a Galicia, te lo puedo enseñar, que lo tengo aquí en el teléfono. Te viniste caminando. Sí, mira, te lo puedo enseñar, te lo puedo enseñar. ¿Cómo que has venido de Galicia? ¿Esto que se emite en Madrid, en Barcelona, caminando de Galicia hasta ahí? Pero sabrás que hay trenes y aviones… Pero viene caminando, porque… ¿Qué has venido caminando? ¿Qué inspiración fue con un fútbol en su momento? Mira, un paseo de seis días de Barcelona a Galicia. Ahí va la leche, jocón, perdón. Sí, sí. Qué titular. Muestra mía la cámara. Un paseo de seis días de Barcelona a Galicia. Pero lo hiciste por tener un… ¿Se ha paseado? ¿De Barcelona a Galicia? ¿Seis días paseando? ¿Qué cojones? Me fui por un trabajo de una empresa y era un timo, ¿sabes? Y me quedé sin dinero y no tenía quien llamar, que se me jodió el teléfono. Jesús, hostia, tío. Haber cogido un caballo, hostia. Espera, espera. Se fue de Galicia a Barcelona por un trabajo de construcción, fue un timo, no tenía quien llamar y se fue caminando, porque no tenía dinero ahí, de Barcelona a Galicia. Pero, cabrón, que tienes caballos y vacas. Haber cogido una vaca al menos, tío. Tienes 60, coño. Me lo vi andando con dos huevos. ¡Qué bueno, tío! Imagina, 80 kilómetros día y noche. ¡80 kilómetros! ¡Me cago, Dios! Y yo hice un día 20 y me quería morir, 80. Yo hice 20 un día. Bueno, sí 20, 17 y pico. Pero, madre mía, qué barbaridad. ¿Qué, amor, y te guste? Pues que sea trabajadora, sincera, sobre todo. Y, bueno, da igual que sea latina o que sea tal. Yo no tengo que ver eso. Ah, o sea, si mencionas latinas es porque te gustan. Hombre, claro, me gusta el merengue. Me encanta la chica latina porque tiene esa dulzura, ese cariño, esa ternura, no sé. Tienen algo, no sé, que no son amargas. Son amargas. Igualmente. Madre mía, tú, la fariña en Galicia va bien. Es de buena calidad la fariña en Galicia, chicos. Buenas esnifadas se mete este con las vacas, hostia. Sí, señor. La ternura no puede estar ausente. No, para nada. No, no. Él reparte. Bueno, bueno, esta mofa. Yo soy un bombón andante. Sí, ya lo veo, me cago en Dios. No aparenta la edad que tengo. No, para nada. Soy caliente, fogosa, muy fogosa. Parece que tengas 40, pero sí, sí, Kelly. Tú imaginas que tienes 26. Sí, señora, hombre, hay que soñar grande. ¿En la cama? Hola, Kelly, ¿qué tal? En la cama fogosa. ¿Todo bien? Joder, con la Kelly, ¿eh? Muy bien, perfecta. Sí, sí. Ojalá que todas leñas me da 5, 6. Eso es verdad, ¿eh? Buenita que tengo. A ver, la cara, entre comillas, ¿no? Pero el cuerpo, la verdad, es que se conserva muy bien, Kelly. No tiene sentido. Jesús, te voy a presentar a Kelly. Hola. Hola, Kelly, ¿qué tal, guapa? Jesús. Bien. Madre mía, qué potencia. Madre mía, me ha encantado. ¿Le ha gustado la morenita? Bien, ¿y tú? Qué guapa eres. Joder, mira las tetas. Lo primero que ha hecho. Qué guapa eres, vamos a mirar esas tetas. Muchas gracias. Coño. Coño. ¿Tú estás tan guapa? Estás tremenda. ¿De dónde eres? De Galicia. De Galicia. ¿Y tú? ¿De Brasil? Mira, los cotes, los tíos han sido apretados. Van a explotar, tíos, son lobos. Ay, brasileño. Sí, pero vivimos en Barcelona. Brasileira. Que si es brasileña ya, es que madre mía. Uf, puro fuego, madre mía, candela, me derrito ya. Eso derrite nuestro amigo, chicos. Ay, Dios. Esa es dura, ¿no? Yo vivo en Galicia. Caballos y eso. Galicia, está bien, yo no conozco a Galicia, tengo que conocer mi falta. Es muy guadita. Sí, yo te llevo a Galicia cuando quieras. Yo te llevo. Está guapo. Está bien. ¿Cuántos me echas? ¿Cuántos? No sé, la verdad, pues... Se mantiene bien. 35. Tengo alguno más. Tengo 38. 38. Te vuelvo a la pareja, tú y yo. Ay, vayas arriba, gallego, ¿eh? Gallego, no pierde el tiempo. ¿Y qué? ¿Y yo qué? Que me gustas. Ah, muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo no sé cuántos tendrás. Tú te ganas 32 o por ahí, ¿no? 36. 32. 32 en cada pata. Vale, amigo, no te equivoques. ¿Para yo por los 36? Sí. Mira, la querida. Me he enamorado. Primera vista, me he enamorado. No sé, me he enamorado. ¿A qué tenés? Tengo guardinería, pues entreno y un poco así de tú. ¿Te gusta el campo? Está bien. ¿Y los animales? Sí. ¿Sí? Sí. Es de los caballos, me dijo. Qué bien. Los caballos. Es la polla, tío. Está todo loco. Sí, voy a estar a la mesa. Vale, claro. Vamos allá. Madre mía, vaya cita se viene, muchachos. El gallego este empotrador, tío. El titular del vídeo. Gallego empotrador deja su cita preñada. Ya está, chicos. La deja con cinco crías. El flechazo de la noche se lo ha llevado Jesús al ver a Kelly. Y aunque vive en Galicia allí, va más potente, va con potencia, chicos. ¿Qué potencia? ¿Tú qué? No, yo no tengo hijos. Tampoco. Yo tengo dos gatitos. ¿Eh? ¿Dos gatitos? Sí, tengo dos caballos. Tengo cinco. Pasamos de gatitos a caballos. Y los siguientes van a ser jirafas, chicos. Hipopótamos. Perros. Yo caballo no sé a un dar. Pero ¿vives ahí también? Sí, vivo ahí. Lo que pasa es que trabajé mucho por fuera. Trabajé en la filogótica, la construcción. Vale un montón de cosas. Bueno, vas caminando. Caminando, vine. Viene caminando de Barcelona a Galicia. ¿Quieres verla? No se lo cree. Me pasé de seis días de Barcelona en Alicia. Eso es que... En serio, de verdad. Sí, sí, de verdad. Puto loco, tío. Yo voy. Pero caminando. Yo voy caminando. Voy contigo. Si quieres de la mano, me pasará. Es contigo, Bobby. Viene las tetas. Es lo primero que haces. Es que me voy a andar de Barcelona ya. Pero me voy ya. Qué cabrón, tío. Sí, yo te llevo. No hay problema. Te llevo a montar a caballo y todo lo que quieras. Te amo a un caballo. Te pongo hasta en casa ahí. ¿Qué llevo? Te pongo a casa ahí con los perros y todo conmigo. Con los perros. Con los perros. Vete con los perros. Yo me quedo en la casa. Cuando te llames, tú vienes como un perro. Yo nunca he estado con el galego, así que… Es la polla, tío. Puede ser que sea interesante. Yo te llevo al fin del mundo. La energía es la polla, tío. Yo no digo las cosas por vender. Yo digo las cosas de cara a cara. Por decir. No, para nada. Para nada. Hombre, bueno, me lo puedo creer, ¿eh? Que se ha hecho andando de Barcelona a Galicia, el cabrón, ¿eh? O sea, me lo puedo creer, sí. Sí, sí. Me gustaste, me gustaste. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, te quiero. Bueno. De claro y objetivo. Por eso. Me gusta, me gusta. Y dejo de mirar, ¿no me ves? Y dejo de mirar, ¿no lo ves? Y le mira a los ojos y a las tetas todo el rato, tío. Es que en la polla. Y es que soy bastante laza, más que un coheta a la luz, entonces. Bueno, ¿y qué te gusta de mí? ¿Te gusta de mí? ¿Te gusta? Sí, está bien. Está bien. Es que yo voy con calma, voy así, veo. Está flipa. Es que se ha tomado. Farlopa brasileira. Yo voy con calma, pero tú no me gustas. Me gustas tus ojos. Ya cuando te veía María en la puerta, ya así. Te lo juro, ¿eh? Fajerao. No, te lo juro, sí que me gustas. ¿No es malo, chico? Tiene voz del chocas. ¡Oh, me gusta! El chocas. Tiene voz del chocas, tío. Sí, me gusta mucho, coño. Sí. ¡Hijo de puta! El puto chocas, no sé si lo conocéis. Un chico hace directo, ¿no? Y en su directo dice... ¡Venga con tu puta madre! ¿Para qué me he dado a 50 suscripciones? ¡No dame 100, hijo de puta! En la polla, sí, tío. Pero es demasiado importante, entonces me corta un poco. Pues yo esta noche sueño con Brasil, te lo juro. No sé por qué. ¿Qué? Ah, pues mira, estás mintiendo. No, yo no miento, te lo juro, ¿eh? Yo soy justo de Río de Janeiro. Te lo juro que no miento. No, no, no. Esta noche he soñado que estaba en Brasil, el Río de Janeiro, en una playa, tomando una caipirinha y al sol, con una morena. Yo no sé si es premonición o qué es, pero yo lo he soñado. No lo vamos a creer, chicos. No lo vamos a creer porque se ha hecho de Galicia a Barcelona andando y es verdad, no lo vamos a creer. No lo vamos... Hay que creérnoslo, chicos. Este muchacho tiene pinta de venderte cualquier cosa. Bien, hermano. Entonces, tuve una pareja hace muchos años, o sea, como ocho, diez años ya. ¿Ocho, diez años? Sí, yo tuve con ella tres años. Tres. ¿Y tú? Está bien. Mi última pareja fue en 2022. Pero bueno, ahora voy con más calma, voy más tranquila, porque lo doy todo siempre y al final, pues no sé si es lo mismo. Entonces, soy muy detalista, me gustan los detalles, me gusta hacer detalles y que sea un detalista conmigo. Entonces... A mí también. Yo también, ya dos años en la cama, te coges la pandejita, te llevo el poste y tú... Ay, qué guay, me encanta. Sí, ya solo haga nada, solo de caballero, mujer. Me encanta, solo mi papá me trae así, así que mejor. ¿Sí? Sí. Pues yo soy como tu papá. Yo te cuido. Soy tu papito, ¿eh? Tú soy tu papá, soy tu papito, guapa. Para ser de Galicia, es justamente... Lo contrario. ...la gente de Galicia. Con corazón, con sangre, con sabor. Y aparte no veas tú. ¿Qué tamaño tienes? El carácter, ¿eh? No parece gallego, tío. Parece andaluz. Medio andaluz, medio andaluz, tío. Es que literal, no parece gallego. Los de Galicia son siempre más serios. 1,23. 1,23. 1,23, chaval. Yo soy bajita, ¿eh? Estaba antes más grande, más fuerte, pero no me gusta más así, no me gusta tan grande tampoco. La gente que es muy alta dicen que tiene todo demasiado grande, pero tampoco es así la cosa, ¿eh? No funciona mucho así. Yo soy bajita. No funciona, ¿no? Ella tiene experiencia, chicos. Ninguno se siente alguna cosa. No, tú estás perfecto. Aunque le he botas con eso ahora, pero... No sé, yo te llevo un brazo, donde quieras. Yo no tengo ningún problema. Soy pequeñita. Permatuna. Pequeñita, permatuna. ¿Qué soy? Es puro fuego, me imagino, brasileña. También. Ah, me encanta, me encanta. Hago así. Yo gallego, pero también, como latín. Madre mía. Alucino, tío, no sé. No para, loco. Puro fuego, Galicia y Brasil. Yo sí, mira, yo tengo hasta cansarte un beso, y por dos. ¿De qué? ¿Te puedo dar? Yo te lo doy. ¿El qué? No sé, yo por otro, ¿eh? Yo te lo doy. No tengo problema en eso. Ni uno, ¿no? Te ves espontáneo. Sí, mira, hasta me pongo nervioso, estoy temblando, cuando me gusta ahí. Ay, tampoco no. Me he encantado, me he impactado, me hace bub-bum, el corazón. Bu-bu-bum, bub-bum. Bu-bum, chicos, me hace bub-bum. Postre. Te has pedido igual que yo, entonces. Con la de chocolate, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo? También me gusta el chocolate. No. Míralo. A mí sí. Yo también me gusta bastante chocolate blanco. Bien. El blanco también me gusta bastante. Chocolate blanco. Bueno, los hombres hemos pensado en lo que hemos pensado. me gusta bastante. Me gusta chocolate negro. Chocolate blanco. Chocolate negro. Yo creo que me enamoré hoy, ya. Hacemos con ustedes, si quieres. Sí. Espera. ¿Listo? Es la polla, tío. ¿Te ha gustado? Sí, me gusta. Está mono, está mono Jesús, está muy mono. Le ha gustado. ¿Qué te lo pagamos? ¿Qué te lo pagamos? ¿Qué te lo pagamos a media? Vale. ¿La has pasado bien, chicos? Sí, yo sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Te vas a Galicia con buen sabor de boca? Sí. Y con sabor de Brasil. Qué cabrón, tío. Es la polla. Este tío es la polla, luego. Ay, madre. Es la polla. Brasil. Ay, carácter tú. Hola, mamá. ¿Qué tal? Qué bueno, tío. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Te gustó? Me encantaste. ¿Te veo? Sí, de verdad. Qué bueno. ¿Y yo a ti qué? Sí, está bien. Me gusta. Vale, pues por mí. Me gusta. Hay que conocer un poco más Galicia. Sí, claro. Un poco más de calma. Y Brasil, yo creo que esas tierras calientes. Lo que menos me ha gustado de ti ha sido cuando me ha acogido cuando estábamos bailando. Me he levantado. Eso odio. Odio de todas las maneras. Y lo hiciste, pero bueno, no pasa nada. Ah, bueno, pero fue un propósito. Fue un propósito. Porque estábamos ahí bailando, no pasa nada. Vale, vale. Jesús, ¿tendrías una segunda cita con Kelly? Sí, yo tenía una segunda cita contigo. Eh, ese ahí el... ¿Por qué? Porque me ha encantado, me ha gustado, me gusta. Para mí las tetas, tío. Ella sabe que le está mirando las tetas y se ríe. Porque le hace gracia la situación, eh. Puto gallego, tío, es la polla. Sí, mucho, mucho, poco. Mucho, mucho. Mucho, mucho, Irmira. Mucho, mucho. Me gusta, me gusta. Ay, es la polla, tío. ¿Y tú, Kelly? ¿Tendrías una segunda cita con Jesús? Sí, tendría una segunda cita con Jesús porque me gustaría conocerle un poco más. Para saber si no eres tan nervioso. Madre mía, vaya citaja. Vale, también porque me gustaría conocer Galicia. Galicia, bien. Vale, no podemos ir sin problema. Sí, podemos cambiar nuestro teléfono y vamos a hablar, ¿no? Entonces, vendrías de Galicia caminando a Barcelona por mí. Este, seguro. Cariño, nos vamos ahora mismo. Este ahora mismo, de lobo. Está todo loco, tío. Bueno, una cita espectacular, eh. Una cita muy divertida, muy buena. Y me ha gustado muchísimo, tío. He disfrutado bastante, tío. Espero que se vaya muy bien. Se echen muchos polvos, muchos niños. Y nada, que les vaya fantástico. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo a vosotros también. Déjenme un like, suscríbanse. Nos vemos mañana, bueno, y esta noche también, en un próximo videazo. Así que, chao, chao, chicos.